El universo es líneas que se cruzan en distintos sentidos, una fuera hecho de la intimidad que ofrecen los espacios vacíos, recortes donde los ojos sobreimprimen lo que falta a lo que hay. Adentro es pura espera, la ventana, los brazos, la noche, los oídos, la puerta, los dedos, las luces, la punta de los pies. Un escondite que de tan visible es seguro como hacer un poema con las palabras de una mala noticia, volver una escena a un lugar para quedarse. La escritura interrumpe los deberes, desde ahí quiero sostener lo que está a punto de derrumbarse para siempre. ¡Qué desesperación comprobar la inutilidad de las manos! Tengo que hacer algo cuanto antes, errar el próximo error. Cuando se pone oscuro de golpe, mejor amigarse con la sombra y acostumbrar los ojos, saber dónde están las velas, quién guarda linternas, en casa de quién sobreviven las luciérnagas, aprovechar el viento para prender el fuego, una sola noche es total para nosotros, las otras no. Desde que empezó la pandemia, estamos viajando al pasado, como si adentro implicara hacia atrás y afuera, adelante. Una cortina corrida y la otra no, para que el sol no inunde todo. De a ratos, algo negro se aproxima y se va, serán pájaros. Sentada chinito en el sillón, reviso los libros de poesía para la clase. El mate se enfría, busco, busco, busco. Ni siquiera yo sé qué, encuentro, cotorritas muertas entre las páginas. Los restos del verano, del último verano, sin pandemia. Mi vuelta a manzana es la hora de salir a mirar el cielo. Me falta una tabla de conversión, de medidas de tiempo, entre el mundo que dejamos, nos dejó, y este monstruo ripilante que estamos pariendo, en el que la distancia con los otros deja de parecernos extraña, síntoma y realidad. Como explicitar los términos de una metáfora, ser la imagen y ser la que rompe la ilusión al tocar el agua. No estoy donde parece, soy el reflejo, soy el lugar vacío, el lugar otro. Segunda ola. Otra vez, ¿no tendrá nunca fin su sordo oleaje? Quienes no están acostumbrados empiezan a acostar con sus recuerdos y se los ve algo chanfleados. Desconfían de sí, como yo de las palabras que uso o me usan. Estamos en la búsqueda de un antes que vimos irse sin saludar. Extraño el sol en la piel, el río, la pileta y las abejas que me pican, la pura ansiedad. Voy a ella a los saltitos, ya casi estoy ahí, ya casi, ya. Reniego de todos los orígenes, de la idea misma de principio. La herida no cicatriza, saber de dónde venimos está bien, pero no hay lugar al que volver. Más nos vale saber dónde vamos, dónde están yendo, dónde nos quieren llevar. Muerdo cuando me intentan llevar lejos de mí. El peor moretón es el del golpe a una misma. La piel es el límite. Quiero, necesito, ordenarme todo en un lugar para elegir que quiero guardar y qué voy a tirar para siempre. Separar los residuos en secos, húmedos y todo en material radioactivo que nadie se pone de acuerdo, cómo manipular. Mi nombre es Celeste Auchat. Nací en La Plata, viví siempre acá hace 34 años. 25 de noviembre, doy clases de prácticas de lenguaje y literatura en escuelas secundarias. Escribo poesía desde hace mucho, doy talleres. Entonces, participé en alguna antología de poesía que se editó acá en La Plata por la comuna. Empecé a escribir literatura de bastante chica. Los primeros poemas de los que tengo recuerdo son de cuando estaba en la primaria, en cuarto grado. Siempre hubo libros de poesía en mi casa, en la casa de mi papá. Tengo recuerdo también de que había cajas de alguna mudanza que había quedado y a mí me gustaba mucho revolver. Recuerdo esos libros, así que de esa forma como que empecé. Después en la primaria escribí y cuando estaba en quinto grado hice el ciclo básico para entrar en el bachillerato de Bellas Artes. Y ahí teníamos una maestra que nos hacía copiar poemas y estudiarnos los de memoria. Así que eso también influyó mucho en la escritura. Y bueno, en la misma escuela secundaria también se hacía mucho hincapié. En la escritura había muchas materias de producción de texto. Así que seguí escribiendo y más o menos en el 2004 empecé a hacer taller de poesía en la Escuela Municipal del Pasaje de Ardo Rocha. Y después continué de manera particular. Participé en una revista de poesía durante el 2006 hasta el 2009 que se llamó Sobre Poesía, dedicada a difundir la poesía inédita de La Plata. Y después continué haciendo talleres también en Capital y acá en La Plata. Y bueno, siempre escribí, digamos, desde que empecé nunca dejé de hacerlo. Con respecto a los autores y a las autoras que fueron importantes yo creo que eso ha ido variando mucho a lo largo del tiempo y también tiene mucho que ver mi paso por la carrera de letras y por los talleres que hice, como que eso fue variando mucho, digamos. Leí mucho en su momento y después, por ejemplo, ahora siento que estoy influida mucho por autores como Edgar Bailey que desde que lo descubrí es como que fue un antes y un después. Y a su vez también siento que me ha influenciado bastante la música que he ido escuchando, no sé, música, por ejemplo, de Smiths es una banda que influye mucho las letras, siempre prestarle atención a las letras. Dentro de Poetas Argentinas, también la obra de Diana Vélezzi me parece que, no sé si influyó mucho en mi escritura, si alguien lo lee pero sí yo siento que hay algo de eso que intento recuperar. y también otro autor que siento que al que voy muchas veces, al que vuelvo es Leonidas Escudero porque hay algo de la voz propia que tiene él de la forma en la que escribe y cómo recupera la oralidad que me interesa mucho como propuesta y me interesa para seguir pensando en la escritura. Para escribir hay muchas formas distintas, no siempre el poema surge de la misma manera a veces hay alguna palabra o alguien dice algo y me queda resonando y a partir de ahí empiezo a escribir, pongo eso por escrito y es como que se tirara de un hilo y el poema se va armando. También hay algunos poemas que surgen a partir de una imagen eso creo que se repite mucho en mi escritura es una imagen en la que empiezo como a ver algo que como que siento que esa imagen me está diciendo algo y el poema es como un intento de traducirlo de esa sensación que tuve al momento de ver algo. Después también me pasa que por ahí escribo, escribo diario y eso lo hago bastantes veces cuando estoy atravesando cualquier situación es como que el momento de escribir me permite no sé si cierta objetividad al momento de traducir esa experiencia y en esa escritura quizás que por ahí no empieza siendo poética surge algo que digo, bueno, acá puede ser que haya un poema y eso se separa como del diario, digamos no es la idea como pasar el diario tal cual el poema sino hacer una escritura sobre eso. Propuesta estética me cuesta como pensar cómo definirla yo me resulta un poco extraño pero sí siento que hay algo que define que tiene que ver con el uso del lenguaje con la materialidad también de las palabras y con la experiencia de cómo traducir algo que está afuera en algo propio y recrear también una cierta intimidad como que me parece que en la mayoría de mis poemas siempre hay como una experiencia bastante íntima pero que busca como salir de esa instancia como del yo y busca como interpelar también a otras personas a partir de eso. Trabajo mucho siempre con una idea que se repite una y otra vez entonces hay muchos poemas que por ahí giran en torno a lo mismo y nada, eso es como que siento que busco de esa forma tratar de acercarme a algo que siempre se aleja, digamos. En este momento estoy trabajando en un libro de poesía que va a ser mi primer libro así editado por una editorial artesanal que surge hace poquito en La Plata que se llama Entonces Ediciones y a su vez estoy con talleres de poesía empezando ahora en breve de nuevo después del parate de la pandemia Estos poemas son un poco más viejos se llaman Hermanas Llega un momento en que nos sentimos demasiado grandes para no ser a la vez adultas y dejamos de hacer preguntas que parecen obvias por temor a ser ridículas pensamos que ya no hay más tiempo para errores y asumimos una voz entre tartamudeos que nos dice que las cosas son así y su rumor continuo nos persuade a todas nos pasa algo similar entre diques y murallas y kilómetros de distancia escuchamos solo un eco distorsionado pero lo creemos nuestro y verdadero y nos apremia el silencio Poema recuperado Algunas palabras tienen fibras elásticas y por eso cuando las digo rebotan sobre aquello que buscan interpelar Vuelven intactas después de haber rosado apenas como música de fondo al otro cuerpo Cobran impulso al contacto y vienen a darme de lleno en la boca de tal modo que la voz se deshace en pedacitos Cuartel La cobardía es como la timidez tierna pero incómoda Soldado que huye sirve para otra guerra Soldado que huye no sirve para la guerra para nada que se quede en casa con el atlas sobre las piernas ubicando las coordenadas precisas del bombardeo y a dónde huir en caso de necesidad que lo proteja a su erudición del fin del mundo de la destrucción del amor de la manipulación de su endeble voluntad la oscuridad de la noche que lo proteja de la luz del día de los monstruos de la humedad rotunda de todos sus sueños Búsqueda del tesoro Siempre que se busca algo es un día soleado o está a punto de llover Todo cuerpo es un mapa y algunos accidentes son más definitivos que otros Aún así guardamos una memoria de lo temporal Cuando voy a abrir la ventana la punta del tablero de dibujo se hunde apenas en el muslo izquierdo casi con ternura y la piel le devuelve el saludo con retraso mientras muda el color como el caballito de mar sobre el estante que no atina a dar un veredicto estable sobre el tiempo Con persistencia me quejo de los límites por eso confío en que están más allá de lo esperable pero casi nunca es así Darse la cabeza contra las paredes tropezar dos veces con la misma piedra Son dichos que me definen en su interpretación más literal La miopía altera los espacios en una escala oscilante como el tiempo El ojo distorsiona lo real pero no solo porque ofrece apenas un único punto de vista sino también porque lo real se distorsiona a sí mismo Y esto no significa que la pared no esté donde está ni tampoco la piedra Es el impulso de querer atravesarlas como si no lo estuvieran Manifestación Mientras viajaba en micro encontré una perfecta metáfora de amor Por una calle de tierra un perro venía y entre los tuspidos matorrales otro salió a su encuentro Se olfatearon unos segundos y caminaron juntos uno al lado del otro El micro reanudó su marcha y tal vez cada perro siguió un camino distinto No puedo saberlo ni tampoco hace falta Antes en las casas cuando era chica cuenta las medianeras no existían tal como las conocemos hoy Un alambre bajo y sin púas dividía el espacio De esta línea a la izquierda vos y hacia la derecha yo Pero el umbral en el fondo se mantenía como un lugar común en el cual los vecinos y sus hijos conversaban a diario porque claro ella cuenta que apenas si salían y no se iban de vacaciones entonces jugaban todos juntos afuera en la vereda y tenían filitos campanas Ella dice que cuando se enojaba con uno de ellos a otra cosa mariposa y yo me la imagino volando borrando los límites de la casa y del mundo con sus dos manos abiertas y del mundo con sus dos manos y del mundo y del mundo y del mundo con sus dos manos